Hola, estamos en un nuevo video para el canal y hoy les voy a enseñar como hacer una intro en 3D Lo primero que van a hacer ustedes es abrir su navegador Y abrir el link que les dejaré en la descripción Se le va a ver una página con negro y blanco Como esta Aquí también se le van a hacer banner, logos de videos o del canal, de todo Pero eso lo enseñaré en otro video Creaciones y buscan cualquiera Yo voy a poner esta que es la mía Le dan aquí Y les va a cargar Cuando vayan a descargarla en este botón No pueden hacerlo directo Si no le van a descargar el programa Movavi Que lo dejaré en la descripción Les va a salir algo así No les va a salir este naranja azul Les va a salir lo que puso el creador Cuando ya lo hayan visto y les gusta Cuando ya lo hayan visto y les gustó Perdóname o el texto que ustedes no quieran También para eliminarla le dan aquí También para eliminarla le dan aquí Les va a salir esto entonces este es mi intro Es muy fácil de hacer Ahora la van a descargar El formato de este tipo no importa Ya que eso lo vamos a tener que cambiar En Good Quality es para buena calidad Balanceado es medio Y Faster Render es que es baja calidad Pero se carga rápido Calidad extrema es que va a durar 20 o 10 minutos cargando Yo siempre pongo Good Quality Le voy a dar un corte mientras esto se cargue Cuando les terminen de cargar les va a salir esto Le van a dar aquí Va a decir gracias por usar Pansoid Entonces que les estoy iniciando Les va a salir este video Cuando la abrimos no nos va a dejar Va a decir que el producto de Windows Media Contra un problema de producir el archivo Entonces lo que van a hacer ustedes Darle CTRL J o descargas Y le dan Mostrar un carpeta Va a estar aquí Le van a dar Y le dan Movavi convertir a I Para hacer eso tienen que descargar Movavi Que les dejaré el link en la descripción Le dan Abierto Le va a decir esto Le dan Preguntar siempre Antes del video Y lo quitan Les va a decir esto Y les va a cargar aquí O si no lo buscan por ustedes mismos Video al mercado Le van a dar aquí Y aquí pueden poner 100 Ya que eso nunca ocupa 100 megabytes Cuando le van a hacer Le van a dar Si lo que sale de la otra Tienen que ponerlo MP4 Ya que es el único tipo de archivo Que emite YouTube O AVI o MP3 Es audio O MB Es video MP es de video FLB También de video WebM Editores MKB Lo mejor es MP4 Lo que también va a tener Intel Me va a recomendarles si es Intel Si es Nvidia Que diga en Nvidia Lo van a dar aquí a convertir Les va a empezar a cargar Cuando termine Voy a hacer un corte O hasta cuando termine de cargar Cuando se les termine de cargar Le va a sonar un sonido Como de felicidades Y se le va a abrir esta carpeta Va a tener video Y se va a ser seleccionado Este es el que yo hice Si son los otros Bueno este fue todo el video Espero que les haya gustado Así que adiós